Este aniversario del sufragio femenino, que estén teniendo esta celebración, esta convivencia a través del deporte y del fútbol. Yo les deseo mucho éxito, que se viergan y que ganen el mejor. Felicidades a todas las mujeres. ¿Cómo vamos a hacer la ruedita esta que hacemos antes, no? ¿Cómo está la ruedita esta? ¡Una, dos, tres! ¡Discutados! ¡Cuándo ya ha sido la ruedita esta que me cuidao con el deporte. ¡Cuándo ya se me nessa, que están las rueditas de al menos! Cuándo ya se me acaba. ¡Eso es un souffle! ¡Vágan a ver! ¡Vágan a ver! ¡Vágan a ver! ¡Vágan! ¡Vágan a ver! ¡Vágan a ver! ¡Vágan a ver! ¡Vágan a ver! Vamos a darle más movimiento al juego. Si tenemos un mal chacke, no importa, venimos a divertirnos, ¿vale? Si tenemos un golpe duro, ahí paramos el balón y primero aprendemos. Los cambios de las jugadoras, vamos a hacer como el fútbol rápido o fútbol chico. Primero salimos y entramos. No es necesario parar el juego, únicamente vamos a parar el juego con la portera. Si vamos a hacer un cambio de portero, ahí sí, lo paramos, hacemos el cambio, ¿vale? Que gane la mejor y suerte. Los saques. El saque de banda hasta que caiga. Buena. Si sigue en el pasto, seguimos, seguimos, seguimos. Cae y ahora sí vamos aquí de mano, ¿vale? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!